Hola Ani, bienvenida a esta pillamada que está dedicada a ese niño interior que todos tenemos y que de vez en cuando quiere salir. O también para quienes necesitan una peli para ver junto a sus bendiciones. Hola Pau, en esta entrega presentaremos estas películas que tienen grandes historias y las rompieron por las lecciones que nos dejaron. Además de que hicieron sonreír a más de un niño en algún momento. Bienvenidos. Arrancamos con Más Allá de la Luna, una cinta nominada al Oscar por Mejor Producción Animada. Esta es la historia de una pequeña que, tras la muerte de su madre, busca encontrar a una diosa de una vieja leyenda. La niña cree que podrá entenderla y ayudarla a enfrentar la situación que está viviendo. Pero no todo será color de rosa, pues su ídolo no resulta ser lo que pintaba. ¿Te suena la frase, lo esencial es invisible a los ojos? Esto es de El Principito y hay una movie que se inspira en este libro. Cuenta la historia de una niña que vive en un mundo de adultos junto a su madre. Quien intenta prepararla para la cruda realidad. Pero por el aviador buen dato y poco cuerdo que tiene de vecino, la joven descubrirá que existe otro mundo donde todo es posible. Fijo a Marat esta peli que deja más de un mensaje. Mírala con toda tu familia. Para ti, que mandas emojis como si no hubiera un mañana, esta peli es ideal. Trata del lío de un personaje que vive en un mundo de celular, donde su único objetivo es expresar una emoción con su rostro. Pero al parecer este camello no va con él, por lo que decide escapar. Mientras él descubre cuál es su objetivo en la vida, conocerá pulpanas que te harán reír con sus ocurrencias. Y de paso lo ayudarán a cachar cuál es la movida dentro del universo digital. Seguimos con galletas para animalitos. La vida de una familia se pone patas de arriba en el momento en el que heredan un viejo circo y una misteriosa caja de galletas con forma de animales. Estos dulces tienen la mágica cualidad de transformar a la persona que se alimenta de ellos en el animal que ha comido. Ya sean leones, tigres, osos, monos o jirafas. ¿Comerías una de estas galletas? Cerramos esta entrega con la familia We Love Will. Cuatro hermanos están convencidos de que sin sus egoístas padres les irá mucho mejor. Cuando consiguen mandarlos de vacaciones, los niños se embarcan en una aventura en busca del verdadero significado de la familia. Sin saber que esto podría traerles grandes problemas. Estas pelis son una excusa perfecta para quedarse una tarde en casa con la familia. Disfruta de cada movie con unos ricos snacks y una cobija de tigre. Nos vemos. Y así como te enganchaste a estas pelis, quédate atento al contenido de la posta. Hasta una próxima entrega. ¡Chao!